Estamos convencidos de que Argentina viene inmersa en una crisis grave, profunda, en lo financiero, en lo fiscal, en lo social, en la seguridad, en lo tarifario, en lo energético, sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado. Vemos cómo hace 100 años éramos de los países más ricos del mundo y cómo luego de políticas populistas, garantistas, con la delincuencia, hemos traído una debacle acompañada de gobiernos de izquierda y con políticas, como les decía, bastante decadentes para esta actualidad. En ese contexto y para dar solución a esta crisis, vemos cómo en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Cámara de Senadores, se ha generado un debate sin precedentes sobre lo que conocemos como la Ley de Bases, herramientas que le permiten al actual Gobierno poder avanzar en búsqueda de soluciones, en una apertura comercial y de mercado, en generar seguridad jurídica. Tanto el presidente electo con el 56% de los votos, como los representantes en la Casa del Pueblo, en el Congreso de la Nación, tienen la potestad de representar a todos los argentinos. Por lo cual, nos pareció realmente asombroso ver delincuentes mezclados con manifestantes. Respetamos el derecho a la manifestación, respetamos el derecho a expresarse a favor o en contra. Ahora, el pueblo no gobierna ni legisla, sino es a través de sus representantes y precisamente quienes estaban ejerciendo ese rol, estaban dentro del Congreso mientras veíamos afuera gente encapuchada, gente rompiendo baldosas, gente quemando autos, quemando bienes del Estado. Por lo cual, llegamos a la conclusión una vez más de que cuando no gobierna la izquierda, cuando no gobierna el populismo, las manifestaciones dejan de ser manifestaciones para transformarse muchas veces, como en este caso, en hechos delictivos. Por lo cual, creo que se debe uno solidarizar con las fuerzas de seguridad que estaban cuidando de alguna manera los bienes del Estado y cuidando de alguna manera la seguridad de quienes dentro del precinto intentaban sacar una de las leyes más importantes de los últimos años y una de las herramientas solicitadas por el presidente electo, como decía, por el 56% de los votos. Creo que no hay lugar a lo que vamos a escuchar más tarde. Respetamos todas las posiciones, pero hablar de represión ilegal cuando lo que se está deprimiendo es un delito me parece excesivo. Por eso es que creímos pertinente esta presentación y esta expresión sabiendas de que iba a generar controversias y que probablemente iba a tener una contra-exposición en contra, precisamente, de lo que expresamos nosotros. Yo, antiguamente, y aunque nadie lo pueda traer, voy a coincidir con algo que dijo el concejal propinante que utilizó la palabra asombroso. A nosotros también nos parecen asombrosas cuestiones que han sucedido en el Congreso. Nos parece asombroso ver la foto de un delincuente, como bien calificó el concejal, arrojando piedras y después, asombrosamente, minutos después, ese delincuente se convirtió en policía y llevaba detenidos a manifestantes. Nos parece asombroso que a 20 cuadras del Congreso se haya detenido gente que iba desconcentrando después de la manifestación, que manifestarse es un derecho de la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, así lo considera. Gente que estaba... Hemos tenido compañeros y compañeras que han ido, que han asistido, que se han ido a manifestar de forma pacífica y han visto con muchos asombro como estar parados, sin hacer ningún tipo de disturbios, sin tener forma autos, ni comprar una postería, ni arrojar piedras. Han recibido gases lacrimógenos, golpes, corridas. Y esas cuestiones nos parecen asombrosas en un momento donde la democracia tiene que primar. Lo que está sucediendo dentro del Congreso en ese momento es un acto de democracia, justamente, porque se está decidiendo rifar o no el futuro del país. Es una discusión política que la podemos dar o no. Creo que en ese momento lo que estamos manifestando es otra cuestión. Como bien dijo también el consejero opinante, tenemos posturas opuestas respecto a lo que sucedió. Nosotros no vemos, insisto, vemos con mucho asombro cuestiones o gente detenida que de repente de pasar a ser los peores detenientes, pasaban a ser policías. De repente, de estar, en teoría, tirando piedras, tirando fuego a autos... Esto, perdón, voy a hacer un paréntesis. De la gente que... De los manifestantes que perdieron fuego no fue el auto de un medio, no sé, de un medio periodístico, no hay ningún detenido. Hay fotos, hay videos, se te ven las caras. Por poco no mostrar el documento. No hay ningún detenido. Y los detenidos, la gente que está detenida, que incluso hoy hay gente detenida, no hay motivo, no hay por qué, no hay una causa. Eso es lo que nos parece asombroso. Y lamentablemente, y pienso en esto con lo que dijo hace un rato la concejal Basso, nos retrotrae a un momento en nuestro país histórico, espantoso, el peor momento que vivió en Argentina, que fue el golpe que hemos sufrido, donde las detenciones eran ilegales, por supuesto, no había motivo, te detenían a 20, 30, 10 cuadras de tu casa, sin un porqué, en tu propia casa. Y acá estamos como, viste como, siento que esto es una apreciación muy singular, con una meditación que se nos está haciendo como ciudadanos, como ciudadanos que ejercemos nuestro derecho de manifestarnos, de decir, mirá, te manifestás, no haces nada, desconcentrás, y a 20 cuadras te detengo, te llevo, te meto un calabozo, te tengo ahí los días que quiero, porque quiero. Eso no es un Estado de Derecho, eso no es democracia. Entonces, bueno, era nuestra obligación, como bloque, mínimamente presentar esta resolución, para manifestar lo que sentimos y lo que pensamos respecto de lo que pasó el 12 de junio pasado. Bueno, en principio, Presidente, no necesitamos ir ni siquiera a la Constitución, vamos al Código Procesal Penal de la Nación y aparece la palabra represión 383, dentro de la legislación. Cuando hay un acto delictivo y que se cortan las calles y vulneran los derechos de los ciudadanos que por la virtualidad van a trabajar y no se enganchan en algunas cuestiones que estoy a favor, de que quien pueda hacer una huelga o quien quiere reclamar, bienvenido sea, ¿no? Pero el derecho de uno termina cuando comienza el del otro y claramente en esta situación en la cual hoy se hace referencia, se habla de detenciones ilegales, las detenciones ilegales se dan cuando se vulnera el debido proceso, señor Presidente, cuando se vulnera el debido proceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Atento a lo que decía la concejal propinante, con lo mayor de los respetos, cabe aclarar que en muchas situaciones un delito se comete en un lugar y a veces es transnacional y lo detiene en otro país, en otra provincia o en otra ciudad. Acá, aquellos que están detenidos estuvieron debidamente identificados, están en este momento con una cuestión procesal que se respeta, como dije, el debido proceso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a diferenciar el agua y el aceite. Porque le voy a decir una situación que fue muy importante. Durante dos años tuvimos una cuarentena eterna donde se vulneraron todos los derechos constitucionales, donde dijeron que teníamos que vacunarnos, pero que no era obligatorio, pero que usted no podía ingresar a ningún lado si no se vacunaba. O sea, indirectamente vulneraron nuestros derechos y nos obligaron a vacunarnos. Entonces, en este sentido, a mí no me parece llevar un repudio en un lugar y en una situación en donde se está trazando una situación distinta del país, donde se están buscando las herramientas para sacar este país adelante. Tengamos en cuenta que en la actualidad hablamos de represión y de ilegalidad, pero no estamos hablando claramente de que tenemos una presidenta mandando cumplido, vicepresidenta mandando cumplido condenada en primera instancia. Tenemos vicepresidente, tenemos ministro de infraestructura, tenemos un local que tiene lo que... Ahí está la ilegalidad. Esa es la esencia de estas personas de las cuales hoy fueron a romper. El Congreso comunicó en alguna oportunidad cuando se trató la ley de trazabilidad jubilatoria. Es por eso, señor presidente, que debemos tener mucho cuidado cuando manifestamos la represión y la ilegalidad, porque eso pasó ya hace mucho tiempo y no tiene sentido que sigamos redundando en esta situación. Creo que lo que se trae de debate en este recinto en una sola palabra es la violencia. La violencia ejercida desde distintos ámbitos, desde el público, desde el privado, desde el lado que se la vea, es repudiable o por lo menos eso es lo que nosotros entendemos que corresponde determinar. Por lo tanto, si ha habido violencia de parte de personas que en forma privada, autónoma o organizada han ido contra los bienes públicos y privados que estaban en el lugar, nos parece que es repudiable y también si es que ha habido algún tipo de detención o algún exceso en el trato hacia los manifestantes que se encontraban en la plaza, también es repudiable. No nos consta que haya habido detenciones ilegales, no nos consta que haya habido represión. Yo no he visto los expedientes, no lo sé, no me voy a quedar con lo que digan los medios nacionales o los medios radiales o televisivos. Simplemente cada uno tendrá su subjetividad y verá las cosas de la manera en que considere que corresponde verlas. Simplemente me voy a quedar con esto que dije al principio, la violencia en cualquiera de sus formas, desde lo público o desde lo privado, sobre los bienes públicos o sobre los bienes privados, es repudiable y es por eso que hago un apoyo. También voy a apoyar ambos proyectos en repudio a la violencia desde donde venga la violencia hacia los bienes, hacia las personas. Voy a apoyar ambos proyectos en concordancia con lo que dijo la concejal forminante Paola Vaz. Yo voy a apoyar el proyecto del concejal Riva en repudio a lo que ocurrió a los demás que se ocurrió en el fuente del Congreso de la Nación un día de la aprobación de la ley base de la Nación estoy convencido de que lo que se generó fueron las garantías necesarias para poder sesionar. Después, obviamente, que están garantizados los derechos a la buena, los derechos a manifestarse y no hay ninguna posibilidad en este momento, en esta Argentina que se pueda llegar a implementar algún ambiente de que pueda llegar a haber una dictadura. ahora es un presidente que fue votado por el 56% de los votos en el valentaje del año pasado y está tratando de presentar una ley para poder llevar adelante las ideas que llevó adelante que presentó mi ley en la campaña electoral. Así que, señor presidente, vamos a apoyar este proyecto y quiero dejar claro y dejar bien marcado que no hay ninguna posibilidad de que haya un ambiente de dictadura en un gobierno que así era legítimamente votado por el pueblo. Ante la posibilidad o el relato de la concejal Liul acerca de esta cuestión con policía tirando piedra después de teniendo género y demás me parece grave solo decir que confiamos en el poder judicial confiamos en la independencia de los poderes en Argentina confiamos en que es el principio del final del populismo lamentablemente vemos como los líderes populistas a nivel nacional están desesperados ante la posibilidad de seguir robándonos detrás de la consigna la patria no se vende después de que se robaron no sé cuántos PBI por lo cual la justicia independiente deberá determinar quienes transgredieron las normas detrás de una propuesta quienes las estimaron gente quienes rompieron propiedad privada y propiedad del Estado y si hubo gente que reprimió injustificadamente también deberá responder ante la justicia no mezclemos las cosas la ley es pareja y para todos y creemos que la Argentina del zafarrancho de no cumplir las leyes terminó y confiamos en que detrás de este relanzamiento hay una nueva Argentina de la que queremos ser parte y manifestar que la jueza que se encuentra a cargo que tenía en su momento las causas ordenó la liberación de los detenidos por falta de mérito y nosotros nos referimos a eso en el proyecto de resolución a que estas detenciones se llevaron a cabo sobre algunas personas que son individualizadas que son creo que alrededor de 35 personas que se las ha individualizado y se las ha imputado por delitos donde no existía el grado de sospecha o de valoración probatoria como para llegar a la imputación cuando se genera una imputación o sobre una causa penal siempre hay un grado de sospecha o una vinculación o alguna prueba que pueda darse para poder imputar entonces nosotros nos referimos a eso en este caso la justicia actúa de esta manera ordenado la liberación y por eso nosotros nos referimos a las detenciones ilegales y algunos procedimientos que se han establecido con estas personas y que han dado su testimonio por eso tenemos conocimiento también de esto pero manifestarlo porque me parece importante porque como bien decía el consejero opinante fue una una decisión de la justicia en este sentido por la falta de mérito hay que dejar en claro que la falta de mérito no supone inocencia por lo pronto quiere decir que la falta de mérito en este caso no hay suficiente prueba para que las personas sigan detenidos pero el debido proceso jurídico continúa hasta tanto sea inocente culpable o lo que surja en el camino pero la realidad es esa esto no quiere decir esto no quiere decir que porque las jueces que está a cargo digan que no hay mérito o prueba suficiente para que queden detenidos que haya sido una detención ilegal simple y muchas veces en este país se manifestó ante leyes polémicas y si hubo violencia de los dos lados y es por eso que este bloque como explicó la consejera vaso va a acompañar y también tenemos historia de que ha habido detenciones injustas en los distintos gobiernos claro está en la ley que se trabajó con el cambio así que por eso más que nada creo que hay que acompañar de los dos lugares tienen el derecho a reclamar cuando se trata una ley importante pero bueno también si están fuera de la ley tienen derecho a trabajar y ordenar